El Monumento a los Veteranos de la Guerra de Corea en Jersey City, New Jersey, se encuentra a orillas del río Hudson, en el canal de Morris, sección de Liberty State Park. Rinde tributo a los residentes del condado de Hudson que murieron durante la Guerra de Corea. Originalmente instalado en el 2002, fue renovado y completado en 2015. El monumento se basa en el diseño ganador del concurso iniciado por el Instituto de Tecnología Stevens, Departamentos de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Civil. Fue hecho a mano de granito negro importado de la India. El centro del monumento es una escultura de dos soldados, un hombre herido apoyado por un camarada y tres obeliscos apoyando a estas inscritas con los 126 nombres de los soldados del condado de Hudson muertos en la guerra. Están rodeados por dos paredes semicirculares con 18 representaciones grabadas de la guerra. El proyecto original costó unos 500 mil dólares y fue financiado por varios grupos y esfuerzos de colecta por los veteranos del condado de Hudson, por cooperaciones de Jersey City, por la ciudad de Jersey City y la ciudad de Bajon. Sindicatos y contratistas locales donaron material y mano de obra. El monumento fue vandalizado en el 2014, pero fue restaurado y completado en 2015 con un fondo donado por la ciudad y una contribución de la ciudad de Wee Jeung-pu en Corea. Un saludo para todos amigos y hasta pronto desde Jersey City, estado de New Jersey. Cuídense.